Hola chicos, hoy vamos a hacer educación física pero con figuras geométricas. ¿Quién dijo que no se puede hacer educación física con figuras geométricas? Miren, acá tenemos un círculo. Seguramente ustedes ya lo han visto con la seño, en el trabajo que vienen haciendo a lo largo del año, esto es un círculo. El círculo este es de un color y lo vamos a dejar en el suelo para poder jugar en un ratito. Lo que vemos acá es un triángulo, ¿sí? Un triángulo, todas estas figuras las podemos recortar de un papelito o de una cartulina. El triángulo también es una de las figuras geométricas con que vamos a jugar, ¿sí? Lo vamos a dejar en el suelo, al triángulo, y vamos a pasar a otra figura geométrica que es el rectángulo. El rectángulo tiene este lado y este lado iguales, y este otro lado y este otro también. Tiene dos lados iguales en cada lugar, como lo ven, de color negro el rectángulo. Lo vamos a dejar también acá. Y la cuarta figura geométrica que ustedes han visto con la seño es un cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el rectángulo y el cuadrado? Que el cuadrado tiene los cuatro lados iguales, ¿sí? Están hechos en cartulina también y tienen los cuatro lados iguales. Ahora bien, vamos a jugar. A mí me van a decir, una figura, una figura, y yo, que estoy en el centro, voy a tener que saltar y ubicarme sobre esa figura, ¿sí? A ver si sale. ¿Qué figura? Círculo. Círculo, salto. ¿Está bien? Sí, círculo. ¿Otra figura? Rectángulo. Rectángulo. Para atrás. Y vuelvo. Siempre me ayudo con los brazos. ¿Qué otra figura? Cuadrado. 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 Y vuelvo. Y falta una. Triángulo. Triángulo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno. Atención. Ustedes ven. Círculo de un color, triángulo de otro color, rectángulo de otro color, y cuadrado de otro color. Ahora, a mí me van a decir dos figuras. Dos figuras. Atención que hay que estar concentrados, ¿eh? Y a ustedes también le van a decir lo mismo. Si me dicen dos figuras, yo tengo que acordarme cuál me dicen primero, ¿sí? Supónganse, me dicen, qué sé yo, círculo y triángulo. Y yo voy a saltar primero al círculo, vuelvo al centro y después al triángulo. Si me dicen rectángulo y círculo, bueno, rectángulo primero, voy al medio y después al círculo, ¿sí? Ah, no equivocarnos. Ojo, ¿eh? Que es un poquito más difícil. Hay que estar concentrados. Cuadrado, círculo. Cuadrado, el cuadrado es el amarillo, pim, salto, vuelvo al centro y después digo círculo. Entonces, voy al círculo y vuelvo, voy saltando para adelante y para atrás. A ver, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Tres figuras me van a decir ahora. Mmm, re dificilísimo. Tres figuras, pero tengo que respetar el orden en que me lo dicen. A ver, ¿cuál sería? Círculo, triángulo, rectángulo. Sí, uy. Círculo, muy bien, el círculo, ahí lo ven ustedes. Vuelvo, triángulo, en aranjita, ahí está. Vuelvo para atrás y rectángulo. Y vuelvo para el medio. ¿Se entendió? A ver, ahora, ustedes van a hacerlo en sus casas. Recuerden las figuras y recuerden estar atentos porque al principio es de a uno, pero después le vamos agregando distintas figuras geométricas y hay que respetar el orden para saltar y ubicarse encima de ellas. ¿Jugamos entonces? Bueno, yo voy a estar escuchando cada una de las sugerencias que ustedes o cada una de las inquietudes que tengan. Un abrazo grande y empezamos a jugar. Un abrazo grande y empezamos a jugar.